Los espacios que tenemos de producción son debido a la inquietud que surge de cada uno de los estudiantes. Ellos están interesados, en distintas comunidades de donde provienen, ver qué tipo de cultivo pueden desarrollarlo aquí. Y nosotros apoyamos esas iniciativas. La primera etapa en su ingreso, generalmente se le da la parte teórica. Después se le hace la asignación de una parcela, y en esa parcela tiene que ir desarrollando paralelamente a lo que se le da en la parte teórica. Por ejemplo, hay uno de los estudiantes que ha traído, quiere averiguar, mejor dicho, sobre lo que es el comportamiento del stevia, otros del orégano, y en sus comunidades están produciendo, digamos, estos tipos de productos que están haciendo, sus realidades que están manejando acá. Otros han visto en el hibiscus, han visto el negocio de vender el hibiscus y elaborar incluso derivadas del hibisco, los deshidratados, y lo que viene a ser el vino de hibiscus que está vendiendo hace tiempo acá. Después sacamos también lo que es la parte de los licores de hibiscus. Entonces se va promocionando hacia los jóvenes en diferentes ámbitos, pero que ellos buscan a través de sus inquietudes.